Insolente ya, no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo, mmm, todos manoseados Hoy resulta que lo mismo ser derecho que traerro Ignorante, sabio, chorro, penitencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No haya aplazao, que va a haber ni escarafón Los inmorales nos han igualao Si uno vive en la impostura Y otros afanan su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos Caradura o polizón Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con Toscaín y Vado Bosco y Napoleón Don Chicho y Napoleón, Cabrera y San Martín Y guarden las vidrieras respetuosas de los camanaches Que se ha mezclado con un sable sin remache Que ves llorar la Biblia junto a un calefón Siglo XX, cabanache, problemático y febril El que no llora no mama y el que no afana es un gil Dale, dale nomás, dale que va Que allá en el horno se van a encontrar No pienses más Y séptate a un lao Que a nadie importa si naciste honrao Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey El que vive de las minas Que el que mata, que el que cura No está fuera de la ley Muchas gracias Gracias Ciudad de Formosa